Estos son nuestros titulares para hoy, miércoles 21 de marzo del 2018. En un acto histórico para nuestra patria, la publicación de audios deshonestos, el presidente de la república, Pedro Pablo Kuczynski, tomó la decisión de renunciar al cargo, señalando que se continuará con el orden constitucional en el país. El gobernador regional del Cusco anunció la creación del Consejo de Gestión de Recursos Hídricos, que generará el respeto por nuestros recursos en Cusco y la región. También refirió a la crisis política en nuestro país, calificando a este momento como muy difícil. El director regional de Salud Cusco señaló que modificación que sufre fecha de visitación para reinicio de obras en el Hospital Antonio Lorena es considerada normal en esta clase de obras y proyectos. Lo importante es que se sigue con el proceso. El director regional del INDESI Cusco ratificó su renuncia al cargo, haciendo una apretada síntesis de su labor al frente de esta dirección, que depende directamente del Instituto Nacional de Defensa Civil. El director regional de Agricultura Cusco, al asumir funciones, dijo que está aguardando informes de todas las agencias agrarias sobre situación de cada una de las provincias del Cusco, entre ellas datos climáticos y situación de cultivos, entre otros. El presidente de Desarrollo Económico del Gobierno Regional Cusco vio a conocer que se estaba trabajando sobre el cronograma establecido por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones con migas a la construcción del Aeropuerto Internacional del Cusco en Chinchero. El alcalde del distrito de Pelique señaló que se necesita la presencia del Gobierno Regional Cusco en ese distrito para conocer a ciencia cierta. La situación de la agricultura y las carreteras se han tenido reuniones, pero todo ha quedado en compromiso. El ex consejero regional por Chimivircas se definió a situación del Hospital Antonio Lorena en el proceso legal que se sigue, cumpliéndose con la base de los interrogatorios. Pasando a la etapa de formalización de la denuncia, ya se determinaron responsabilidades. El comandante departamental de la Compañía de Bomberos Voluntarios del Perú señaló que necesidades de 14 compañías provinciales son muy importantes, comenzando en las unidades móviles y los equipos de protección personal. ¡Suscríbete al canal!